Estamos ya ultimando detalles para lo que es el cuarto festival internacional de danzas Goñayamo que se celebrará los días 16, 17 y 18 en la ciudad de Cuenca, Pauti, Girón. Aquí en Girón, como ustedes lo saben, es el sábado 18 a partir de las 19 horas. Están todos cordialmente invitados a que no se pierdan esta gran oportunidad de conocer las delegaciones de los diversos países. ¿Qué países vienen? Estamos con Colombia, Perú y Bolivia. ¿La delegación de hoy quiénes son? La delegación que hoy nos está acompañando es la delegación de Bolivia, la Academia de Danza Malambo La Paz. Ellos han venido anticipadamente, pero están bastante tranquilos ya. Ustedes imagínense la travesía que tuvieron que pasar. Estamos por cuestiones de pandemia, entonces esto se ha complicado un poquito, pero ahora ellos están mucho más tranquilos y bueno, trabajando en los diferentes medios. Hola a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carmiña Valencia, estoy acompañada de Miguel Erazo. Amos somos directores de la Academia de Danza Malambo La Paz. Venimos desde la ciudad de La Paz, capital de Bolivia. Estamos acá para el festival que está organizando la compañía Saray. A realizarse desde el viernes hasta el sábado estamos en la ciudad de Cuenca, estamos en Paute y el sábado aquí en Girón. La academia vino ya hace dos años al festival, pero bailamos en Cuenca y en Paute. Es la primera vez que estamos en Girón y nos encanta conocer un nuevo lugar acá. Sí, sí, invitar a toda la gente de Girón a que venga a vernos. Es una época difícil que nos ha tocado pasar, ha sido un viaje difícil para nosotros por el tema de que las fronteras todavía están cerradas. Hemos hecho un esfuerzo grande para estar acá y bueno, ya felices de estar acá, hemos tenido un buen trato. Es la segunda vez unos cuantos que visitamos, la mayor parte de la gente que viene con nosotros es nueva. Bueno, nuevas aventuras y que vengan a vernos, realmente tenemos un trabajo muy lindo y lo van a disfrutar mucho. Invitarles una vez más al Cuarto Festival Internacional de Danzas Guañayamo que se desarrollará aquí en nuestro cantón el sábado 18 de diciembre a partir de las 19 horas. Es un trabajo arduo realmente en donde a veces ya nos sentimos agotados, pero la persistencia, la constancia, el amor también a lo que hacemos, al arte y la gente que nos apoya, como usted ve tras cámaras, es lo que nos impulsa a continuar con este evento y los que vengan. ¿Qué tal amigos de Ecuador? Somos la Asociación Cultural Folclórica Sin Fronteras y estaremos presentes en el Cuarto Festival Internacional Guaindaya, muy organizado por nuestros amigos Saray de Cuenca, Ecuador. ¡Pero! ¡Presente! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Hola, ¿qué tal amigos de Ecuador? Nosotros somos la agrupación folclórica ¡Sí, sí! De la Universidad del Cauca, Colombia y ya estamos saliendo para su hermoso país en donde estaremos en el Cuarto Festival Guaindayamo. ¡Ya nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!